Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video, hoy les mostraré ideas para combinar ropa color rosa vieja, espero les gusten. Como todas sabemos el color rosa nos hace lucir más femeninas y puedes encontrar muchas prendas en diferentes tonos de este color. Puedes apreciar tonos de rosa intensos y otros pasteles como el fucsia y rosa palo. Puedes usar ropa color rosa vieja en cualquier ocasión como para ir a una cita, para ir a la playa e incluso para ir al trabajo. Si no sabes cómo combinar este color, les cuento que el rosa vieja con el fucsia y rosa palo. Combina con los colores como el rojo, azul, blanco, negro, turquesa y marrón. También puedes combinarlo con otros colores pasteles. Espero que estas ideas les funcionen para poder combinar sus prendas de color rosa vieja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!